Hoy el deber me llama, más visto el panorama, me quedaré en la cama, no pienso ir a votar, porque esto es un camelo, me están tomando el pelo, no morder el anzuelo, no me van a pescar, tú pones y tú quitas, tu voto es tu voz, teme, teme ovejita, teme al lobo feroz, el de Dios, patria y bandera, de negocio y corrupción, corazón en la cartera y piedra en el corazón, corazón en la cartera y piedra en el corazón, ve a votar, ve a votar, ve a votar. Estás muy indignado, no votas, resultado, la cara de pringado, ¿qué se te va a poner? Si hoy te quedas en casa, mañana a ver qué pasa, pues pasa lo que pasa, y esos van a volver, tú pones y tú quitas, tu voto es tu voz, teme, teme ovejita, teme al lobo feroz, el de Dios, patria y bandera, de negocio y corrupción, corazón en la cartera y piedra en el corazón, corazón en la cartera y piedra en el corazón, ve a votar, ve a votar, ve a votar, ve a votar. Aunque te dé pereza y la rabia te escueza, piensa con la cabeza, piensa y vuelve a pensar, recuerda que el canijo y aquel del crucifijo, piensa, piensa en tu hijo, piensa en qué va a pensar, tú pones y tú quitas, tu voto es tu voz, teme, teme ovejita, teme al lobo feroz, el de Dios, patria y bandera, de negocio y corrupción, corazón en la cartera y piedra en el corazón, corazón en la cartera y piedra en el corazón, ve a votar, ve a votar, ve a votar. Ve a votar.